primero que nada el robot genera su propio access point uno se conecta al access point y al conectar se pierde conexión a internet así que todo lo que tenga es el internet antes de conectarse al robot una vez que tenemos todo instalado podemos conectarlo prendemos el robot y un botoncito blanco hacia el centro y cuando se prende el red de un led azul probablemente un boom si se fijan tiene un sticker el robot o acá la batería o en la parte de atrás que hizo un número menos el de Mauro que no tiene ningún sticker que tiene batería azul y ahí el access point es Roddy y un bajo Diego el resto son Roddy y en bajo Pai la idea y el número que tiene su producto por favor no es donde se fue la plaza tenés que conectar el audio los cuadros son abiertos el punto de acejo con retorno el punto de acejo con retorno no, no, no está el otro bien, vale, no se pasa Entonces, con Excel sal, ¿y quién le corresponde? En mi caso, bueno, ya no, porque yo me voy a hacer el video. ¿Tengo acá? ¿No hay contraseña abierta? No, sí, es abierta. Exacto. Diego. Bien, yo estoy gritando al mío, generalmente, parece que alguien más está gritando al mío que el 12, pero no hay problema. Les va a dar una IP que va a ser del rango 192, 168, 4, algo. El rango siempre es 4.1 y ustedes van a ser 4.2, probablemente 4.3 o 4.3. Pueden hacer un ping directo como es un rango diferente, pueden hacer el ping al 192, 168, 4, 1, para confirmar que cada proyección es 1, lo que necesita el rango. Hay un método de programación que nos gusta mucho llamarle, que es la orientación a objetos, es la programación orientada a Tabs de Chrome. Que básicamente me dice que yo puedo programar el RoboTab. Por ejemplo, así, y yo le digo 6. Bueno, pueden ver, este es el IP del robot. Para los que entienden un poco esto. Este es el IP del robot, esto es el puerto, es un puerto al que nos conectamos, y después viene un comando, que en este caso es el 6. Y el 6, yo sé por qué, está documentada también la API en la página. Es para controlar el LED RGB. Yo le puedo decir 100, barra 0, barra 0. Le paso tres parámetros. Y pueden ver. El primer parámetro es el que hace la función, en sí, que le pasamos al robot, y el resto de los parámetros dentro de la función. En este caso es el LED, y ahí va a pasar la configuración de RGB. Y debería aprenderse al rojo, porque esto es rojo, verde y azul. Y si combino rojo con azul, ¿qué color me va a dar? Siempre era chiquita, le decían a eso. ¿Y si combino los tres colores? Entre esta, se mire la respuesta, hay dos tipos de combinación de colores. Está la combinación adictiva y la combinación subjetiva. Unas con pigmentos y la otra es con luz. Si es con luz, la combinación de los tres colores, te da blando en el rojo de la luz. Pero esa es la formación de data que le llamamos. No es recomendable usar, es para usuarios expertos. Pero bueno, puede ver que así es como se comunica la computadora en el robot a bajo nivel. ¿Cuánto es 1, 2, 3, 4? Sigue siempre. Y por ejemplo, el comando 3 es para mover los motores. Yo le digo 100 más 100, 100% de velocidad. El rostro mueve hacia adelante. Bueno, me recomiendo, o sea, que esto le estoy mostrando más como... Más recomendable. Bien. Entonces... Lo que voy a hacer ahora es pasar a mi terminal. Lo que voy a hacer ahora es pasar a mi 1987. ¿ injectas a mi tienda? shaving el protocuer. y y y y y se pueden conectar al robot y pueden abrir su intérprete de python en linux es python en windows tienen que ir a windows y busquen el idl, creo que se llama el editor por defecto que se instala y ahí les pasan a escribir el programa yo voy a escribir otro en un pequeño archivo y ahora por eso 7 2 3 0 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 Gracias. La forma de comunicarnos en el robot siempre va a ser hacer un tipo Roddy para exportar la librería, instanciamos un nuevo objeto tipo Roddy Roddy, le llamamos robot a nuestro objeto, hacemos un loop infinito y lo que hacemos es robot.sign, que es mirar, que es como que son los ojitos del robot, entonces podemos hacer sí y directamente le damos un click para no acamear demasiado. Y eso tratamos de correr, le voy a mostrar cómo es eso. Esto es lo mismo que teníamos. Lo que yo puedo hacer entonces ahora es, tengo un archivo que se llama test distancia y le puedo dar Python, test distancia y justo sale acá al costado. Entonces se puede ver que me está tirando 100, 100 es el valor por defecto, realmente el sensor puede ir más, pero le tocamos a 100, cuando no ven al frente de 100, se puede ver que si le pongo la mano, se empieza a ver que está a 10, 8 centímetros, total centímetros. Y el día que alegro va creciendo en la distancia. Entonces esta es la forma de comunicarse, son muy pocas líneas. Y pueden copiar eso en su auditorio y vamos a tratar de hacer que funcione esto primero. Así que los que tienen un robot, traten de copiar, traten de correr esto y traten de ver si les funciona esto. Mientras tanto vamos a ayudarle nosotros a hacer que funcione. ... ... ... ... ... El problema es que detectas el método o la clase, y no puedes estudiar por qué es. Están tratando de decir a todos los demás comandos para que quizás no se llegara a lo mejor. ¿Está bien? 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 Bueno, para mover el robot tenemos, básicamente lo mismo, importamos rody, importamos time, instanciamos el objeto, y le decimos robot punto move forward para mover hacia adelante, move backward para mover hacia atrás, move left, move right para hacer rotate, pero ¿concepto? Y el move stop, estos son los comandos que uno le puede pasar. Entonces, para probar esto, creo que muchos ya se vienen haciendo, pero esta es la forma de mover el robot en sí. Un forward, un backward, o le puede pasar también el move, y le pasan dos parámetros que son la velocidad de cada una de las ruedas. Es complicado porque no se viene directamente el forward, un backward. Eso es, uno. Dos, para controlar el LED RGB, podemos hacerle road punto pixel, y le pasamos los tres parámetros, rojo, verde y azul, de 0 a 100, y la combinación que queremos. Entonces, vamos a combinar los parámetros. Para poder hacer sonidos, podemos pasar el road sin, le pasamos este valor que es el valor en hertz de la nota que queremos hacer. Queremos utilizarlo de una forma un poco más amigable, para los no músicos. Yo no soy músico, no entiendo mucho el músico, pero bueno, estamos tratando de generarlo. Pero le podemos pasar la nota en hertz, y la duración durante la cual queremos que haga este sonido. De vuelta, el parámetro es super básico, super sencillo, y puede generar solamente un tono de la vez, y puede generar la nota. Pero pueden hacer, podemos poner, lo que entienden un poco más de música, pueden hacer, con lo más significativo. Para leer los sensores en línea, hacemos lo mismo. Le decimos 2.6, y esto nos devuelve una serie de dos ítems que podemos hacer. El ítem 0 es el valor de la izquierda, y el ítem 1 es el valor de la derecha. Si lo que está debajo del robot es blanco o reflectivo, nos va a tirar un valor cercano a 0. Si lo que está debajo del sensor es opaco o no refleja, nos va a tirar un valor cercano a 1023. El sensor de luz, robot.live, nos devuelve un valor de 0 a 1023 también, con el valor de intensidad de la luz, 0 siendo oscuro, y a 1023 siendo lo más claro posible que no puede llegar a luz. Gracias. Bueno, en algunos ejercicios, programar voy a consumir el robot cuadrado, programar el robot cuadrado que se va hacia adelante, y el de los obstáculos, y el de los obstáculos, programar algún efecto de colores con el LRQB, y programar una pequeña música con rodillas. Para poder empezar a probar, ahora tiene todo un poco más de prueba, y cuando se tenga el robot, pueden pasar al lado o al lado para ir a probar. Hay un poco más de lugar ahí, para acá. Para terminar, estamos en RodiBot en Twitter, en Instagram estamos RodiBot y en Twitter estamos RodiBot y en Twitter estamos RodiBot y en Twitter estamos RodiBot, y en Twitter estamos y por último bueno se nos va a ir otra vez la pregunta pregunta ¿está volando? ¿cómo? y el país y el país y el país y el país y que si pruebas migradores funciona o sea podemos darlo aterro y si te va a ir por tanto pero creo que le haya gustado que se ha desvirtiado con lo de algunos otros que se ha desvirtiado por excepciones de incumulidad rara de diversiones de estas en el momento pero bueno espero que lo que pueda espero que Juan Rodi hayan disfrutado y bueno muchísimas gracias por la invitación de entrar al evento y por haber que aceptamos las órdenes aplausos 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 aplausos